¿Qué es el salario de los trabajadores provinciales y municipales? De las asignaciones familiares, que somos también los más bajos del país, que queremos que eso sea igualitario para todos. Tenemos el 2,5% de antigüedad, que también lo estamos reclamando hace muchísimos años. El blanqueo salarial, porque estábamos discutiendo recién con los compañeros el tema de la quincenita. La quincenita fue un paliativo por esos tiempos, que cuando salió, para después ir blanqueándola. Ahora, hoy en día la quincenita tiene, no sé, 6, 7 años y sigue en la cabeza del gobernador, que nunca... Aparte, lamentablemente es un decreto, no es una ley, y en cualquier momento el gobernador que se va, si el gobernador se va y entra a otro y la quiere sacar, la saca, y nos quedamos con un sueldo más magro de lo que lo tenemos. Entonces, lo que queremos nosotros, es que de una vez por todas, el gobierno de la provincia, nosotros ya le hicimos un pedido de audiencia, y le dimos más o menos hasta el 10 de febrero, para que nos atienda, y si no vamos a presentarla administrativamente, no vamos a perder esa facultad de seguir pidiéndole audiencia al gobernador para tratar de una mesa salarial. Hoy en día, desde el año pasado, que el gobernador nos hizo oído sordo a los trabajadores municipales, en especial, en especial a los trabajadores municipales, nos tiene como rehenes al municipio, por eso también le presentamos un pedido, una nota de aumento al señor intendente, como por ser el patrón directo nuestro, también se tiene que hacer cargo de los aumentos de los trabajadores municipales, y no solamente de planta, también de los trabajadores municipales que son todos los programas, que en definitiva son municipales. Y también yo le sugeriría al señor intendente que le pida al gobernador que los gastos de funcionamiento se los duplique, o le pida más, para que él también se haga cargo de los aumentos de los trabajadores del programa y de sus aguinaldos, que en este momento, más allá de la ayuda que puede dar desde la intendencia, no es lo correcto. Entonces, estamos trabajando sobre eso, espero que el gobernador nos atienda para poder armar una mesa salarial, espero que el gobernador tenga este año... A ver, es un año... Ayer conversábamos con los compañeros, es un año totalmente electoral. Lo nuestro es, porque seguramente nos van a venir a buscar los gremios para que acompañemos alguna lista, pero el voto nuestro va a ser paritaria, el voto nuestro va a ser coparticipación, el voto nuestro va a ser asignaciones familiares, blanqueo salarial, trabajo en blanco, eso va a ser el voto nuestro. Entonces, todos estos años desde que está el gobierno de la provincia, a los trabajadores no han inguneado. Entonces, hoy nos toca a nosotros, y esto es un mensaje para los compañeros, para la gente, que pensemos con la cabeza, no con el estómago, cuando tengamos que votar. Todos los que nos hicieron, desde el gobierno de la provincia hasta hoy, a los trabajadores, que se lo devolvamos con los votos. Nuestros votos son paritaria, nuestros votos son coparticipación. ¿Cabe la posibilidad de que este año también se vuelvan a manifestar? Sí, por supuesto. Particularmente nosotros estamos esperando que vengan todos los trabajadores de licencia, que seguramente este mes ya van a estar todos. Vamos a ir a hacer reuniones por diferentes sectores municipales, asambleciaremos la situación, y ellos van a decidir seguramente que sí vamos a ir a un paro, un paro, una movilización. Pero, como dijo mi compañero Moretti, yo creo que fuimos bastante benémbolos saliendo a la calle, por la gente, por los trabajadores, por los colectivos, por los taxistas, por los chicos de colegio, para dejar en paz todo. Pero yo creo que ya se terminó, y no estoy haciendo una apología del quilombo, pero yo creo que ya se terminó salir a la calle, tirar una bombita, golpear un bombo y meternos de vuelta a casa. Creo que una vez que salgamos, no tenemos que volver a entrar hasta que no consigamos lo que necesitamos los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.